Son abrió más temprano su local de electrodomésticos ubicado en el centro de Quito, pues desde hoy tenía que hacer cambios en los precios de algunos productos. Por la subida de precios de algunas personas se resisten, o sea, dice, estaba más económico, ahora ha subido el precio, se enoja un poco. Esto como parte de los nuevos aranceles que entraron en vigencia a partir del primero de julio, lo que limita las importaciones de ciertos artículos y que según autoridades gubernamentales, tiene como objetivo normal la actividad comercial. ¿Qué vino a comprar? Vine en busca de un televisor para mis hijos, pero realmente todo está caro, está subido, todito, no encuentro más barato, estaba hace un mes que vine. Esteban tenía un presupuesto de 500 dólares para la compra de una cocina y tiene que irse a casa con las manos vacías. ¿Cuánto más o menos tenía usted presupuestado? Yo tenía unos 500, me salen con 600, así, una que yo quería. Este aumento a pesar de que las cocinas no constan en la lista de artículos con nuevos aranceles. Así, por ejemplo, una lavadora antes costaba 500 dólares, hoy 560, una cocina 500 dólares, hoy 600. Un LED de 19 pulgadas antes costaba 220 dólares y hoy cuesta 248 dólares. En otros almacenes prefirieron mantener los precios anteriores. No, todavía tengo mercadería que tengo en la bodega, entonces estoy repartiendo lo que me queda todavía hasta comprar con un nuevo precio de los distribuidores. Desde el 15 de junio se fijaron nuevos aranceles a 92 productos y estos varían entre el 5 y el 25 por ciento. En Quinto, Carla Delgado, Ecuavisa.